6 minutos La va metiendo, metía a Bogado Malo ¿Y qué contra tiene San Lorenzo? Si nace bien es gol de San Lorenzo, ya te lo digo, eh Fue la contra, ataca San Lorenzo, mal parado Huracán Acelera Cauterucho, busca la mano Se viene a Huracán, le pasa a Bellucci para la derecha A ver si la atrevió a Cauterucho, apuntó, disparó ¡Gol! ¡Gol! El tercer Lorenzo Era cantado Era cantado contra Letal, 27 minutos Implacable Cauterucho, señores Gana San Lorenzo Gana San Lorenzo, un a cero de manual Te equivocás, ahí, y pagás Gana San Lorenzo, un a cero Y sí, arranca con un tiro libre A favor de Huracán Mal ejecutado por Bogado, se quedó muy corto Lo tiró casi a la altura del rebote No de los que iban a buscar Y el contraataque de San Lorenzo Hecho a máxima velocidad y además con una muy buena lectura Vamos a ver la jugada desde el comienzo Ahí cae, en la media luna, en el rebote El toque de Blanco es central, ¿eh? Lo pone a correr a Cauterucho Es Cauterucho contra tres Ahora es Cauterucho contra dos Araujo hace lo que tiene que hacer Retrocede porque sabe que va por el otro lado Lo que falla es la cobertura en el otro sector Porque Araujo tiene que ir con el que pasa Araujo tiene que ir sí o sí con el que pasa Pero hay un deficiente retroceso Le queda tan despejado el camino a Cauterucho Que entonces utiliza esa distracción Para hacerse el espacio de sacar el remate Y marcar el primer gol del partido Le va a pegar Bellucci Ojo que le va a pegar Cerrado Mira Bellucci Mira el centro Venía Cerrado Queda la media chica Pedía en mano Penal, 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 penal Penal, penal, penal Y bueno, lo de siempre con las manos Las interpretaciones A mí aquí no me parece Vamos a ver otra imagen No, para mí no hay penal Barrales va, ¿no? Vos sabés que tengo duda Si no se apoyó en Argañarás, ¿no? Fíjate Díaz Marcos Díaz Lo que le está diciendo Al asistente de área No, no hay penal de ninguna manera Tiene gana Marcos Díaz Mira Ortiz Ortiz, 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 Ortiz ¡Ah! El arquero rebote Marcos Díaz Marcos Díaz Después lo mataron De la patada, señores Marcos Díaz tenía ganas Le ataca el penal Ortiz, se lo adivinó, ¿eh? Y había sido una Fuerza, fuente, ejecución De Ortiz, bien leído Y otra vez Ortiz Llegó Marcos Díaz Porque el remate es violento Va un poco más arriba De la media altura Es decir que tampoco Le queda tan cómoda Y hay una respuesta fabulosa Del arquero Duracán, ¿eh? Muy buena Es muy potente el remate Y después en el rebote Excelente, excelente Puro mérito del arquero Duracán Después fue amonestado Ortiz Goza Bien amonestado Bien, señores Amonestado Ortiz Goza Mientras se sucedía La acción del penal Que marcaban Ortiz Goza estaba Haciendo picar la pelota Del otro Insistiendo Blanco Viene Blanco En cara a Blanco Por el segundo Defina que está ¡Gol! 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 San Lorenzo Se siente despojado